Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa de este Santiago, el primer Santiago de América, somos la República Dominicana, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de Antagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes 7 de marzo, antesala del Día Internacional de la Mujer, que es el 8. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias, las comentamos, analizamos, las presentamos en las primeras de las primeras, Diario 55. Llegando a la República Dominicana, nuestro sistema de cable nos permite conectarnos con todos ustedes y la diáspora en cualquier lugar donde se encuentre, también en el país, usted puede hacerlo a través de la Internet. Esta plataforma digital nos permite una comunicación, también tenemos un periódico digital, es el diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de Super TV. La temperatura para Santiago está en 17 grados centígrados, 17 grados Celsius. En Santo Domingo, 21, 4 grados de diferencia, es notable. Aquí la brisita mañanera se siente cuando usted sale a las calles y esto pues es siempre agradable, usted sentir un frescor, temperaturas en estas mañanas, las cuales pues nosotros siempre compartimos con todos ustedes. Muchas noticias que compartir, que comentar en el día de hoy, el número 13, vuelve otra vez, el 13, que fue el número aquel famoso que implicó a una serie de empleados, colaboradores, trabajadores de la Lotería Nacional, a los cuales le costó el puesto, el principal, el administrador para ese entonces, pues en el día de ayer, por insuficiencia de pruebas, aunque el Ministerio Público la hará de un cúmulo de pruebas, pero un tribunal colegiado compuesto por tres mujeres, determinó de que estas no eran suficientes para la culpabilidad, la responsabilidad de Dicent, que se va a su casa. De esto estaremos ampliando más adelante. Otras informaciones detuvieron a los agresores de un DJ de nombre Canela, que fue ultimado a balazos este fin de semana, todo por un roce de vehículo, según se da a conocer. Otras informaciones importantes la estaremos desmenuzando, la estaremos comentando, compartiendo con Lenis Tejada Betancur, a quien damos los buenos días. Buenos días, Fran Rodríguez, buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Qué bueno encontrarnos en las mañanas. Se va calentando la situación, a pesar de lo agradable de la temperatura por aquí en Santiago, en la zona del Cibao, pero en el día de ayer pues ya comenzaron los calentamientos de huelga a este gobierno, no se le había estado haciendo huelga. Licei estuvo ayer encendido, la gobernadora de la provincia anduvo por allí. También para San Francisco de Macorís hay un llamado a huelga hoy y mañana, 48 horas, pero ayer hicieron un calentamiento, Fran, o sea que las cosas van así. Las mujeres tienen, las mujeres peledeístas tienen un llamado a huelga, a protesta más bien, una marcha protesta por el alto costo de la vida en el día de mañana y sabemos que por ahí van iniciándose pues muchas acciones en el país que también podrían algunas de ellas tener un matiz político como esta marcha protesta de las mujeres peledeístas. La gente de Licei tenían programada esta huelga hasta mañana miércoles a las 6 de la mañana por unas 48 horas. Vimos que se apersonó la gobernadora provincial junto a David Polanco, entre otros, para desactivar la misma. Llegaron a acuerdos, promesas, las cuales han sido incumplidas y una vez más son reiteradas para que las comunidades puedan obtener, lograr estas reparaciones, estas construcciones que vienen demandando. Una zona que de por sí siempre ha sido bastante candente por los dirigentes populares, el Falpo, entre otras organizaciones que habitan por allí. Navarrete, Licei, Bonao, San Francisco de Macorís, son zonas donde estos grupos que organizan los movimientos huelgarios tienen una presencia notable. Los liceianos están pidiendo la construcción de la carretera de Limonal arriba y que se complete, que se desarrolle. Es una promesa que recientemente se hizo y que parecía que se iba iniciando el sistema cloacal de Licei. Son, entre otras, las reclamaciones que está haciendo esa población. El asunto es que hay parte de los que dirigían esos movimientos que ahora son miembros del equipo gubernamental, del gabinete gubernamental o que están en posiciones políticas que de alguna manera no le permiten dirigir esas organizaciones. Parece que han perdido fuerza, impacto, sobre todo en Licei, donde dos de los principales están ocupando puestos públicos de una cierta relevancia para esa zona. Usted se refiere a Víctor Bretón, que hoy es el director distrital de Canca, la Reina, y David Polanco, que está presidiendo un área que era antes comunidad digna y le cambiaron el nombre. Por los escándalos, sí, de esa entidad. Estos provienen precisamente de la dirigencia de estos grupos populares, que eran los principales orquestadores de huelgas, de protestas, de paros y de conflictos, los cuales pues siempre dejaba a personas heridas y bienes afectados. Muchos vehículos que transitaban por ahí eran apedreados y de esto bajó un poquito la intensidad, pero se quedan otros, como Osvaldo Brito, que ayer fue uno de los voceros que pedía la intervención de las autoridades directamente. De lo contrario, pues la huelga, la protesta se mantendría hasta mañana por 48 horas, pero la desactivaron esperando que estas promesas una vez más sean cumplidas. Así es. Bueno, realmente, como usted decía en la introducción de este programa, la noticia de la mañana de hoy es la relacionada con la operación 13, el caso 13, que hace referencia a ese episodio que se vivió en la Lotería Nacional, donde un 1, Día del Trabajador, 1 de mayo del 2021, bueno, ya sé, en menos de dos meses estaría cumpliendo dos años ese episodio. Se montó un sorteo fraudulento en el que se dio como como bolo ganador del primer premio al número 13. Evidentemente una componenda en la que las cámaras lo que muestran la evidencia es de la presentadora y el representante de la asociación de ciegos que sacó el bolo, pues hay evidentemente una componenda entre ellos. Se entiende que eso viene de todo un entramado que involucra a un sinnúmero de personas que en la mayoría han sido condenados, pero que el principal sindicado de ese caso, que era el por entonces director de la Lotería Nacional, pues ha sido liberado de toda carga y de toda pena. Libertad pura y simple para él y para uno de los camarógrafos que también estaba siendo acusados. Ya los otros, incluyendo cuatro que habían negociado con el Ministerio Público, pues fueron condenados porque no son los fiscales los que determinan si es o no es culpable. Sino los jueces y amén de que esos cuatro habían hecho un acuerdo, las pruebas parece que proporcionaron no fueron suficientes para que el tribunal compuesto por mujeres, en este caso aprovechando la cotación con motivo del mes de la mujer, pues entendieron que no había razones suficientes para descargar esas cuatro personas. No eran contundentes esas pruebas. El Ministerio Público, pues una de las que presentaba era un testimonio que supuestamente le había dado dissent a la presentadora de televisión, a la presentadora de la Lotería, diciéndole que la iban a contactar para algo que le iba a beneficiar a ella. Es la prueba más fehaciente que pudo presentar el Ministerio Público, pero esta no fue suficiente, reiteramos, para que la decisión de los tribunales enviara a su casa, a dissent, el administrador. Si está el cuerpo, muchos sugieren que la cabeza también debe estar involucrada en todo este complot, que afectó a una cantidad de banqueros de estos de lotería, se habla de más de 500 millones de pesos, que muchos de los condenados tendrán que resarcir. Pero, ¿y dónde está la compensación? Si se quiere, ¿dónde está la reparación, la indemnización? Dicen que es declarado inocente, más de 18 meses detenido, privado de su libertad. ¿De qué manera se le va a su nombre a ser reparado todo aquel daño que se le ha hecho a este señor? Porque, según este tribunal, toda es la presunción de la inocencia. Hasta usted no recibe una condena, pero todo este tiempo en cárcel, todo este tiempo este señor encerrado, sin poder desarrollar actividades productivas que vayan en beneficio de él y de los suyos. Son de las cosas también que uno no sé hasta dónde se pueda considerar el hecho de que haya una demanda sobre todo este daño que pudo haber recibido este señor, que hasta ahora, dicen los tribunales, es inocente. Este es un duro golpe para el PECCA, para la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción. Este es uno de los casos que ellos decían que estaba blindado. Y fíjense lo que ha pasado. El principal, quien ellos indicaban que era la cabeza, ha quedado absuelto de este proceso. Una cosa es el montón de papeles que hacen de un expediente algo pesado, porque pesa, porque son muchos, a que usted tenga papeles que sean pruebas contundentes. Eso es lo que realmente blinda un caso. El caso del administrador de la lotería, bueno, lo único era ese testimonio que dice Frank, de la presentadora, que él le dijo que la iba a convocar para algo. Pero esa señora, cuando llegó el momento del interrogatorio, dijo que no iba a responder preguntas. ¿Y ustedes saben qué hizo? Eso mismo. No respondió preguntas. Entonces, cuando es el testimonio de una persona que no hay posibilidad de interrogarle, el que se está utilizando como fundamento probatorio de la culpabilidad del administrador, ex administrador de la lotería, pues claro que no hay una contundencia de la prueba. No hay una forma de condenar a este hombre con esos presupuestos. Una cosa es la verdad, es decir, lo que todo el mundo sabe o todo el mundo entiende. Y otra cosa es la verdad jurídica. La verdad jurídica es la posibilidad de demostrar o lo que ha podido ser demostrado a través de prueba. Y esto aquí es lo que ha fallado. Quizás en la cabeza de todo el mundo dice cómo es posible que se condene a siete, ocho años a quien era la mano derecha y mejor amigo. Eso es lo que ha dicho el tribunal con el que ha sido condenado como el orquestador de este plan, es un amigo cercano. Y dicen lo único que se ha probado es que son amigos. Y uno dice, pero cómo puede pensarse que ellos tienen esta amistad, esta cercanía tan profunda, este ser mano derecha el uno del otro y aquel no sabía. Bueno, entonces esa es una verdad que nos impone la lógica, pero en la judicatura hay que demostrar la culpabilidad del otro. No basta con uno intuir, con que la gente sepa, no. Si se sabe, pero no es demostrable, entonces ante los tribunales no es verdad. Ayer la directora de ética gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch, cuando le preguntaron sobre este caso decía que hay que revisar la justicia de la República Dominicana y el mismo Ministerio Público, es decir, que atribuía responsabilidades a ambos, no por este, otros casos que se han dado. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, como siempre, temprano. Buenos días, Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, tres presentaciones, Suardí Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Un exceso de la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien es la directora de ética gubernamental en este momento, ex vicepresidenta de la República, un exceso a culpar la justicia. La verdad, por lo menos en este caso, la verdad es que no se demostró ante el tribunal, no logró demostrarse que este señor tenía unos grados de culpabilidad. Entonces, se ha tomado aquí de costumbre apuntar a los jueces. Y ya lo decía la misma jefa del Ministerio Público, la Procuradora General, Miriam Germán, ya lo decía. Los expedientes tienen que demostrar las cosas. Si los fiscales no llevan pruebas demostrativas de lo que están diciendo, los jueces no pueden tomar decisiones atendiendo a lo que se ha hecho en las medios sociales, en las redes sociales y en la televisión. Los casos no se ganan en los medios de comunicación y en las redes sociales, en los tribunales ante los que saben de la judicatura, de cuáles son los presupuestos que se requieren para condenar a una persona por un delito tal. Eso es lo que usted tiene que demostrar. No todo un espectáculo mediático que se suele hacer con cualquier medio aquí, con cualquier caso aquí, a través de los medios de comunicación. No es la cantidad de documentos que usted presenta, es la calidad de los mismos. Ellos manifestaban en ocasiones diferentes que tenían pruebas hasta para llenar el estadio olímpico. Pero sin embargo, muchos de estos casos que fueron declarados complejos y así pues los reconoció la justicia, los jueces, pues ¿dónde están? Cumplido 18 meses pues alegando de que había que extender ese plazo. Están en sus casas esperando que ya pues se han llamado para un juicio de fondo. Es lo que va a ocurrir con el asesino, que ya es otra cosa, es otra acusación. El caso del ex ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, que ya será llevado a un juicio de fondo. Mire, a propósito del ministerio que encabezaba Orlando Jorge Mera, este de Medio Ambiente, ayer hubo una rueda de prensa. Vimos al señor ministro, Fran Seara Hatton, que se ha visto poco y es poco lo que ha hecho. Ayer una rueda de prensa dando a conocer de que ya había sido controlado el principal incendio que estaba pues destruyendo toda esta zona protegida que es Valle Nuevo. Pero ahí también se desnuda una realidad. Los bomberos forestales, estos que están ahí para preservar, para cuidar y estar atento a cualquier conato que se produzca en estos bosques, los cuales pues son protegidos y que son de gran importancia para la estabilidad en cuanto a la parte ecológica se refiere. Nacen ríos, estos pues sirven para sustentar un buen clima y todo este tipo de cosas. Pues ayer da a conocer uno de esos miembros de este cuerpo de bomberos que hacen una labor altruista, una labor con poca atención de las autoridades en cuanto a los honorarios que deben recibir. Se habla de que un señor que tiene toda una vida y que le han prometido aumento de salarios, pero con esto también debiese ser una pensión digna que recibe casi ocho mil y pico de pesos con más de treinta y cinco años sirviendo al Estado, protegiendo de estos bosques. Ocho mil y pico de pesos, usted dirá, y para qué da esto hoy día cuando se está hablando de una canasta que sobrepasa los veinte mil pesos, según dice el Banco Central de la República Dominicana. Imagínese, esta gente viven de lo que puedan darle a aquellos que van a hacer excursiones, aquellos que van a acampar a estos parques, a estas lomas, a estas montañas, a estos lugares que son paradisíacos por el mismo clima y la gran diversidad que uno puede disfrutar y ver ahí cada vez que tiene la oportunidad de visitar estos lugares. Creo que los salarios de los bomberos, no solo de los forestales, de los bomberos en cualquier nivel, en la República Dominicana no se corresponde en lo absoluto. Son personas que están más ahí por una vocación, porque de alguna manera logran cubrir sus gastos, sus necesidades perentorias, la logran cubrir de alguna manera y están ahí sirviendo a la ciudadanía por vocación. Yo creo que el trabajo que hacen los bomberos en este país es digno de aplaudir en cualquiera de las esferas y que cada vez tiene que irse mejorando su salario, su calidad de vida, las instalaciones. Gracias a Dios, poco a poco los bomberos se han ido agrupando, asociando, logrando tantas reivindicaciones. Señores, esas son de las organizaciones que en los pueblos todo el mundo ayuda. Cuando hay una rifa por los bomberos, todo el mundo ayuda porque la gente sabe cuando hay actividades pro recaudación de fondo del cuerpo de bomberos que es arañando. Miren aquí en Santiago, señores. Ustedes creen que es posible que con los miles de millones que aquí se disponen para Santiago para mil y una cosas, a veces sin la mayor urgencia, que la central de bomberos nueva tenga el tiempo que tiene pendiente de construcción. Tenemos una central de bomberos en una zona que se estaba derrumbando. Parece que se están haciendo ya unos buenos trabajos ahí en las carreras con 30 de marzo. La parte de atrás de los bomberos en cualquier momento se nos podía caer según lo que uno estaba viendo. Entonces, según lo que nos dicen los que manejan presupuesto, son unos pocos millones los que se requiere para concluir con la estación de bomberos de Santiago. A los que están aquí en Santiago, a los de Constanza, a todos los bomberos del país. Tenemos que hacerlo un monumento. Celebrar todo lo que hacen por esa miseria de salario que reciben a cambio de ellos inclusive, inclusive sacrificar y arriesgar sus vidas cada vez que salen a un evento de este tiempo. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando está tronando. Te recordará el evento ocurrido en La Vega, un incendio que hubo donde murieron, creo que fueron dos agentes de los bomberos. Y ahí se le reconoció esta labor altruista, esta labor de desprendimiento, de vocación, como usted señalaba. Y le pusieron una pensión a las viudas. En un señor, ahí en Constanza, narra que llegó en 1972 a esa comunidad y él trabajaba en una casa de familia. Se presenta un incendio forestal y lo llaman como auxiliar. Y ahí está todavía brindando esta labor ya como bombero forestal. Estamos hablando de más de 50 años de labor. Y este es uno de los que narra, de los que cuenta, de que el salario irrisorio, ese salario que ellos perciben que no da para absolutamente nada, 8 mil y tanto de pesos. Dice, son 10 mil, pero con los descuentos que se hacen terminan en 8 mil y algo. Es decir que hay que prestar atención a esto. Esto mismo que están en los ayuntamientos recogiendo basura. Esto tampoco califican para el salario mínimo. Y esto fue un tema de discusión para ellos poder obtener un seguro de salud, que hablaba a través de una decisión de que mínimo debían percibir 10 mil pesos para poder obtener ese carnet que le garantizara a él y su familia poder ir a visitar un médico en el momento determinado. A propósito del tema de medio ambiente, pues se creó también el día de ayer una dirección especializada antirruido en el marco de la Policía Nacional de la República Dominicana. Dice la policía que este nuevo departamento o nueva dirección existía ya un departamento que le correspondía a esas funciones de controlar la contaminación sónica, pero que con esta nueva estructura como dirección especializada en antirruido se le ha querido dar una nueva y mayor jerarquía al departamento que atiende el tema de ruidos. Y esto, señores, era necesario. Esta misma semana se dio a conocer un balance, un informe desde el 2020 hasta este 2023 de todas las bocinas, plantas de bajo, equipos de sonido que se incautaron a lo largo y ancho de la República Dominicana y estamos hablando de miles, miles y miles, porque este tema del ruido está afectando la salud de mucha gente y está generando, señores, pobreza, aunque ustedes no lo crean. Pobreza y enfermedad. Y una cosa y la otra se relacionan por el tema del ruido que se está dando en muchas comunidades, barrios, no solo barrios de la zona urbana, sino también y semiurbana en la zona rural. O sea, cuando yo voy por Villa González los domingos y me encuentro con amigos, conocidos y familiares que me dicen los domingos que están trasnochados, porque el sábado por la noche o cualquier día de la semana, las competencias de ruido que hay, porque eso es ruido, cuando el sonido, cuando la música pasa de ciertos decibeles, ya se convierte en ruido. Entonces montan esta competencia de música, dos carros a la hora que sea, porque son gente que o que no trabajan o a veces son jóvenes que por su condición de joven se le importa, tienen la capacidad de irse de la parranda al trabajo, porque la juventud permite todo eso, pero eso no lo aguanta todo el mundo, señores. Una gente que tiene que levantarse al otro día a trabajar o que va para su iglesia temprano y sin embargo no se puede levantar porque lo trasnocharon. Y esto le afecta a la vida, le afecta a la salud, a los comunitarios de un sector. Y en ciertas zonas, yo estuve por los Cocos de Jacagua visitando unos amigos queridos que tengo por ahí hace un par de semanas atrás y no se puede hablar en la galería. Hay que irse al Zaguán, como le llamaban los los mayores, al Zaguán de atrás para uno tener una conversación porque hay un ruido por aquí y otro ruido por allá. No, los negocios, los negocios de esa carretera no tienen la insonorización que requiere la ley. Y tú tienes varios negocios en la misma calle a todo dar con una música. Y dígame usted, si en dado caso esa familia que yo fui a visitar quiere vender la casa, ¿quién le va a comprar la casa? Y si se la compran, se la van a comprar depreciada porque no puede valer el precio que vale como tal en una condición como esa. Y eso está pasando en muchos sectores que está generando pobreza porque le está quitando valor a las propiedades del entorno, todo ese ruido desmedido que no deja a la gente ni dormir tranquila. Porque ¿quién va a dar dos pesos por un domicilio o por un alquiler en un lugar donde uno no puede dormir? Hay que ponerle control a todo esto y uno no quiere ni justificarlo, pero aquí hay zonas donde no hay más nada que la gente pueda recrearse y disfrutar que eso. Hay que estar claro, no estamos de acuerdo. Usted tiene que respetar el derecho que tiene cada quien a la tranquilidad, al ocio, al estar en su casa descansando más cuando llegan los fines de semana, que es cuando más se incentivan producto de las demandas de aquellos que andan buscando lugares de diversión. Y aquí usted ve cualquier colmado que tiene un musicón. estos colmadones que pululan por todas partes. Mire que ayer veíamos y decía alguien, bueno, ya comenzaron las primeras estadísticas a darse a conocer, y no precisamente del censo, de los puntos de droga que habían o que hay en la República Dominicana, que usted multiplicaba estos por o lo dividía entre escuelas y era superior los puntos de droga que hay en la República Dominicana. Usted le suma a esto las bancas de lotería, le suma también pues todas estas estos negocios de colmadones y lamentablemente señores no estamos bien, no andamos muy bien. El fin no justifica los medios, sí, usted se puede divertir, si le gusta la música alta ponga su música alta, pero cumpla con los requerimientos de urbanidad y con los requerimientos de la ley para usted poner la música en los decibeles que usted quiere. Tiene que generar un sistema de insonorización en el negocio que usted tiene, de modo que la música alta que le gusta a la gente que busca eso ahí o en una discoteca no afecte al vecino que vive en el frente, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y así lo contempla la ley, que su música no puede afectar mis sueños. Bueno, vámonos a publicidad, regresamos con las primeras de las primeras, damos un vistazo a los titulares de algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos cuando regresemos. Recuerde que Iván Ariel Tejada, vocero del PRM, estará con nosotros, además es funcionario en Edenorte, con él estaremos conversando, tempranito llegó, ya podrían muchos invitarlo a él, que viven aquí cerca de Santiago y siempre llegan a pasar a las 8 de la mañana. Vámonos a publicidad, ya regresamos. Gracias. 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 Vamos a ochentrar. Estamos para compartir con ustedes las primeras de las primeras, las noticias titulares, las más importantes en algunos diarios, iniciando con Diario 55 que sirve de soporte al sistema informativo de este canal, Diario 55, en su versión digital. Usted puede accesar y ampliar las informaciones que aquí compartimos. Hija del periodista Enrique Vargas es ultimada apuñaladas por su expareja en Gaspar Hernández, es la noticia principal que hoy ocupa a diario 55. Recuerde que a medida que ocurren los hechos se van actualizando estas informaciones. Levantan protesta de Licey al medio tras reunirse con la gobernadora Rosa Santos. Capturan a presuntos homicidas de DJ Canela en Santiago. Agricultores acusados de los incendios de Valle Nuevo Constanza. El medio ambiente afirma que todos los incendios forestales del país han sido controlados. Bomberos exigen mayor condena para culpables de incendios forestales. Es también una ley que hay que definir, esta de medio ambiente. Aquí vemos gente que está destruyendo nuestros recursos. Aquellos que desmontan bosques son detenidos, le incautan el vehículo, los troncos que lleven. Si es, en este caso, gente que acaba con nuestros recursos, ya sea aquellos que van a los ríos a extraer materiales para construcción, se lo incautan, le ponen una multa y ya los dos o tres días van y le entregan el vehículo. Hay que tener leyes mucho más duras que puedan condenar, que puedan llevar a la cárcel a estos depredadores. Autoridades investigan el hallazgo de un cadáver atado y con disparos en Duarte. Detienen a tres personas por racto con violencia frustrada, drogas y arma de fuego en Jarabacoa. Vámonos entonces con La Información, que es otro diario que se origina en Santiago. El periódico La Información, desde 1915, el periódico La Información, trae en portada, activan movimientos huelgarios. No solamente es este que fue desactivado ayer en Licei al Medio, sino que hay otros pueblos que están anunciando, que estarán lanzándose a las calles. Banco Central informa inflación interanual, baja a 6.38% en el mes de febrero. Liberan a ex administrador Lotería Nacional del caso 13, Dicent, Luis. Violencia deja saldo de tres muertos en últimas horas en Santiago. Un fin de semana bastante trágico. El listín diario, en portada, el 20% de los pecados se queda en el exterior. Todavía o toda una vida apagando fuegos con mísero salario. La vida es narrada de uno de estos servidores, de estos hombres con vocación de servir, con menos de 9.000 pesos que le quedan. Valentina y otros implicados en Operación 13 deberán aprender un oficio y hacer 60 horas de trabajo en la Fiscalía del Distrito Nacional. Valentina era la conductora de la lotería, la que daba a conocer los números, la que cantaba, como le dicen popularmente a estos locutores. Si no sabe otro oficio, pues deberá aprenderlo. Diario Libre. Vamos a Diario Libre, muchachos. Y ahí concluimos con las portadas nacionales. La Policía Nacional crea una dirección especializada antirruidos. Auditoría advierte peligro por fallas en manejo de carbón en termoeléctrica Punta Catalina. Paola Tineo tiene una misión, proteger y salvar el planeta. Ella solo no podrá hacerlo. Vámonos con las internacionales. Los deportes. Con Lenis Tejada Betancur. Muchísimas gracias, Frank Rodríguez. Así es. Vamos a ver lo que nos trae Diario 55, nuestro portal en la web, en su sección de internacionales. China advierte habrá conflicto y confrontación si Estados Unidos sigue su provocación. Más de 100 migrantes haitianos son rescatados en aguas de Bahamas. Después de los bahameños, la población más grande de las Bahamas es de haitianos. Ahí, 100 de ellos a punto de naufragar serán repatriados según el Ministerio de Exteriores de las Bahamas. Casi 4,300 sirios fallecieron en los terremotos de Turquía. Esos terremotos que no solo afectaron Turquía, sino el vecino país de Siria, dejando un saldo de 4,300 muertos en Siria. 9 policías muertos y 16 heridos tras atentado suicida en Pakistán. Dominicano que había recibido 3 millones de dólares es encontrado muerto en Nueva York. Este dominicano, tras una demanda por un accidente en una construcción, había recibido una compensación de 3 millones de dólares. Es nativo de Villa Vásquez, municipio de Montecristi, y supuestamente falleció a causa de un infarto. Hasta el momento, esa es la información que se maneja, su cuerpo fue encontrado sin vida en el apartamento donde residía. Declaran inocente a un hombre que pasó casi 40 años en la cárcel por un asesinato que no cometió. Encarcelado en 1988, ya tiene 69 años. Maurice Hostins, que ha sido considerado inocente después de haber estado cumpliendo una cadena perpetua. 38 años de prisión estuvo ahí. Otro caso, ¿verdad? Tú nos recuerdas un poquito lo de, lo de dicen, que ahora se dice que, que es inocente. Y recuerdan lo de los tucanos también. Lo del caso tucano, se pasaron 3 años encarcelados y después resultó que eran inocentes. Bueno, usted puede ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestro portal en la web diario55.com. Vamos a Diario Libre. Vamos a ver lo que nos trae en la sección El Mundo. Diario Libre. Para el día de hoy, Pekín acusa a Estados Unidos de crear crisis para contener a China. Señores, se está intensificando esta confrontación, este conflicto entre las dos grandes potencias del momento, China y Estados Unidos. Esperamos que eso no pase a mayores. La ONU dice que los derechos de las mujeres están bajo amenaza en todo el mundo. Un ciberataque obliga a cancelar 150 cirugías en un hospital de Barcelona. Hackearon el sistema tecnológico de ese hospital y la producción de comida podría agravar el calentamiento global para el 2100. Son algunas de las noticias internacionales más actualizadas al momento. Pasando al plano deportivo, todos los ojos están puestos en el Clásico Mundial de Béisbol. la República Dominicana va tras su segunda corona en el Clásico. Se han tenido algunos inconvenientes con relación a beisbolistas, deportistas, peloteros nuestros que esta semana se ha ido sabiendo desde el fin de semana pasado que no podrán participar. En el día de ayer ya corría una fotografía y un video con algunos de los estelares de la República Dominicana que viajaban hacia Fort Myers, la Florida, en un jet privado a los campos de entrenamiento y se le veía disfrutando de comida criolla. Era como que un locrio. Sí, comida dominicana y oyendo música dominicana se despejó ya Nelson Cruz despejó la situación de Juan Soto que si el problema de la pantorrilla si va a poder participar o no pues dijo Nelson Cruz en el día de ayer que Juan Soto se va a integrar un poquito más tarde se va a integrar el viernes a los entrenamientos. El viernes estarán en Miami ya el equipo entrenando. Así es porque el sábado el próximo el próximo sábado contra Venezuela es el primer encuentro Venezuela y Puerto Rico que son también dos equipos con una muy buena artillería hay que ganarle a Venezuela en sustitución de de Leclerc de Leclerc de José Leclerc de los vigilantes de Texas que no va a poder participar pues Nelson Cruz informó de que se integra César Valdés que tuvo una muy buena participación recientemente en la serie del Caribe estaría sustituyendo a Leclerc hay otros que todavía no se han anunciado con claridad los sustitutos o si habrán sustitutos algunos que esta semana pues han dicho que no podrán participar la mayoría por asuntos de lesión o al menos eso se ha dicho que ha sido por asunto de lesión pero se sabe que no todo el mundo tiene la disposición ni todo el mundo siente el patriotismo para ir a estar 10 días trabajando fajado entregado a veces sin una remuneración porque sabemos que no todo el mundo tiene ese espíritu de sentido de pertenencia cuando sean las 12 de la medianoche se estará jugando en Taiwán Cuba y como le llaman Países Bajos será el primer partido de ese primer grupo que va a comenzar a jugar ya como usted decía desde hoy desde esta noche estarían jugando y nosotros lo de nosotros sería ya para el sábado el primer enfrentamiento contra Venezuela bueno pues el as del fútbol esa estrella Neymar va a necesitar una operación y se va a perder el resto de la temporada eso se dio a conocer Neymar desde el pasado 19 de febrero había estado jugando con una leve lesión pero la lesión del tobillo del tobillo derecho al parecer va a requerir una intervención quirúrgica esas son las principales informaciones que se mueven hoy en el plano deportivo todos los ojos puestos en el clásico mundial de béisbol las buenas vibras para el equipo dominicano vamos a la pausa y ya volvemos gracias Gracias. 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 Es decir, que falta mucho por definir por partidos que uno ve que solo no podrán participar, sino que tendrán que aliarse para poder conseguir plazas importantes y recibir el reconocimiento de la Junta Central Electoral en la clasificación que se hace a los partidos dependiendo la cantidad de votos que estos obtengan. Recuerden que tenemos los partidos llamados mayoritarios y los otros que se mantienen básicamente como partidos emergentes, como partidos que no reúnen una cantidad de votos para que el pastel que la Junta Central Electoral distribuye entre los partidos, pues, le toque a ellos igual que aquellos que son los más beneficiados. Dicen los muchachos en el barrio, esto no se sabe dónde vayas a parar, porque las alianzas que se perfilan y que se dicen son múltiples y de un lado y de otro. Bueno, mire, esta reunión, este encuentro que parece muy afable y fortuito entre el expresidente Hipólito Mejía y Miguel Vargas este fin de semana. Dicen algunos que Giovanni Tejada tendría la respuesta de lo que va a pasar a raíz de ese encuentro, que incluso su nombre está ahí mezclado y uno como que a veces no lo piensa. Como que siempre trae mucha conjetura. Como que se reúne con alguien. Sí, porque el día pasado con Danilo, otro día con el otro. Sí. O sea, uno no piensa, uno no le queda claro, porque suena todo eso, que si un acuerdo entre el PLD y el partido de gobierno parece ilógico, pero a veces se dan ciertas razones, o entre el PRM y su casa antigua, que era el PRD, que tampoco a uno como que le encaja que el PLD se una a la fuerza del pueblo, porque precisamente la fuerza del pueblo es la división del PLD. Y muchas situaciones así en el Partido Reformista, que si Rogelio es abiertamente PRMista o PRMista, pero que Quique Antún entonces no está como por ese lado, sino por una coalición de la oposición. Hay muchas informaciones, muchas posibilidades. Ya veremos esto cómo termina. Mire, antes de irnos a pasar al café, pues se dieron a conocer este fin de semana los ganadores del concurso de Puro Carnaval, ese concurso de caretas que, digamos, con la dirección, el señor director y productor de este espacio, el propietario de este canal, Alberto de León, y un equipo de instituciones que apoyan Puro Carnaval, se ha querido seguir promoviendo la cultura, el Carnaval de Santiago, y los elementos que representan el Carnaval de Santiago, como son las caretas. Se hizo la convocatoria, ustedes conocen, nosotros desde este espacio, pues nos hicimos eco de ello. Unas seis categorías y un gran premio, que tenían como premiación en metálico 1.2 millones de pesos. Pues se dieron a conocer, en el día de ayer, se dieron, en el fin de semana, se dieron a conocer los ganadores de las distintas categorías, entre ellos la categoría Pepineras Tradicional, Joyeras Tradicional, Pueblo Nuevo Artística, también, bueno, unas seis categorías. El asunto es que son 19 premiaciones divididas en esas seis categorías y un gran premio de 150 mil pesos. Y estoy muy contento porque, de esas 19 premiaciones, los villagonzalenses, los artesanos villagonzalenses, se llevaron 12 en mi pueblo. El Niño Infante, Edwin Gregorio Fermín, es un artesano con quien yo trabajé de niño, ayudando en la confección de careta. Recuerdo que me pasé muchas horas por la tarde, untando de maicena, papelito, papelito de periódico, verdad, o recortando, para ayudar en la confección de caretas. Y ganaron en distintas categorías, Edwin Ventura, también José Luis Almanzar, incluyendo el gran premio. Así que felicidades para todos los que han salido ganadores. Gana la sociedad porque se mantienen estos organismos de realce de la cultura, nuestro carnaval. Y es una de las notas bonitas y positivas del carnaval este año, amén de las cosas que lo empañaron. Pero tenemos que conservar esto e irlo mejorando. Y por supuesto, este sano orgullo de que la representación del pueblo al que uno pertenece, tienen esas vibras de seguir apoyando la cultura carnavalesca y que les haya ido tan bien en esta premiación. La mayoría pasamos por esa, que venimos de sectores con tradición carnavalera o carnavalesca. No recuerda que buscaba el barro, así el molde, y con papel de periódico y el pegamento, ya sea con almidón u otras sustancias, pues uno iba ya formando la careta. Se llamó Maicena a veces, eran muchas formas. Así es. Bueno, pues vámonos a publicidad. Ya en breve regresamos con el café de Diario 55. Iván Ariel Tejada estará con nosotros, es su director de comunicaciones en el municipio del Partido Revolucionario Moderno. Con él, cuando regresemos.